Y ahora resulta que no soy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Cuando íbamos antes de mí, tú no eras nada Te compré con el bolso de diseñador De pasletes con brillantes y costados Dejo ese pecho, dejo cenar De la cintura donde tú tenías llantas Te compré con zapatos que paro sin pie De las estallas, de las negras, de las hadas Y ahora resulta que te sientes el más bello momento Y ahora resulta que no soy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita, ahora resulta Cuando íbamos antes de mí, tú no eras nada